¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto en la ira si no estás Y si el destino te lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, mi hijo, pronto tienes que volver a mí Tu dolor es fuerte y no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto en la ira si no estás Y si el destino te lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi corazón 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 Mi corazón